Vamos a dialogar a continuación con la señora Gabriela Nicolino Cucchi, como la conocen en la playosa. Ella es candidata por el Partido Justicialista, bueno... Juntos por la Playosa. Juntos por la Playosa es el nombre de esta fuerza, ¿sí? Una alianza, es una alianza. Es una alianza Juntos por la Playosa, ¿qué comprende? Comprende el Partido Humanista, el Partido Frente Grande y el Vecinalismo Independiente. Son tres partidos y se ha hecho una alianza junto por la Playosa. Así que son tres partidos, bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de postularte y cómo se conforma el Frente? Bien, si bien acá en la Playosa el Partido Justicialista tiene diferentes lineamientos porque hay personas que trabajan por el kirchnerismo, otras personas trabajan por el candidato gobernador Juan Schiaretti o por Acastelo. Bueno, nosotros lo que decidimos es, el grupo de personas, unirnos todos y trabajar juntos por nuestro pueblo. Entonces, por eso nosotros también en la boleta salimos solitos, o sea, nosotros no vamos con ningún gobernador. Nosotros vamos en el fondo de la boleta, abajo, solos. Solamente vamos por el cargo de Intendencia, Concejal y Tribunal de Cuentas. Claro, porque en realidad, al ser un frente, ustedes van en forma independiente. Independiente. No vamos con ningún gobernador. Bien, entonces, el Frente Conformado, la candidata, digamos, elegida en este caso para ser la representante de esta alianza. ¿Cómo surge la iniciativa tuya o, bueno, de la gente de proponerte? En sí y en realidad, como lo dije también en el día de ayer, yo he trabajado muchos años en el juzgado y he palpado muy de cerca las inquietudes y las necesidades de las personas, los vecinos del pueblo. Yo siempre quería hacer cosas y, bueno, me veía limitada por un montón de cositas que se van cruzando. Bueno, y es como que esto te va moviendo interiormente. Vos sentís como un llamado a hacer algo, a veces no sabes qué, hasta que, bueno, lo vas descubriendo. Y, bueno, fui caminando el pueblo, caminando, 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 hasta que, bueno, un día, en base también a una propuesta que me habían hecho, lo decidí, lo consulté con la familia, bueno, con este grupo de personas también, y había también una tabulación de encuesta, o sea, no es solamente la decisión de una sola cosa, o sea, cuando uno va a tomar una decisión muy importante, pone en la balanza las cosas positivas y no tan positivas, lo que podemos hacer o dejar de hacer, y ver qué es lo más beneficioso para todos, no solamente para uno, sino para todos, porque en este caso es una decisión que va a comprender el bienestar de los demás y que son los ciudadanos de esta localidad. Bueno, y a través de eso, tomé la decisión de renunciar a mi cargo como juez de paz, porque, bueno, yo no puedo sacar licencia, sin gocer sueldo, o sea, directamente tengo que renunciar. Fue un desafío grande, muy grande, pero, bueno, sí he dejado un camino recorrido también de otros trabajos, pero, bueno, a mí la justicia de paz también me dio la posibilidad de aprender mucho, de conocer mucho, de intercambiar relaciones con muchas personas, con muchas instituciones, con muchos pueblos, con muchas localidades. Yo he concursado el año pasado en noviembre, pero me fui bien, muy bien, porque he renunciado por mi decisión y tengo las puertas también abiertas si yo quiero volver. Y eso es lo gratificante, lo que a uno le queda, ¿no?, de haber hecho el trabajo lo más responsable posible, con mucho amor, con mucho aprecio, y es lo que te da pie para tomar estas decisiones y decir, bueno, a ver, puedo hacer cosas mejores, puedo estar con el tiempo más disponible para los ciudadanos, trabajando de otra forma, y, bueno, de esa forma dije, bueno, basta, llegué hasta acá, renuncié, y, bueno, ahora estoy transitando esto. Más allá de los resultados, el día 5 de julio, yo creo que todo lo que se vive en esta campaña, por así decirlo, a nivel, si yo tengo que poner un precio a nivel económico, es impagable. Si yo lo veo desde lo espiritual, estás lleno de afectos, de apreciaciones, de cariño, te mueve las inquietudes de la gente, te mueve las necesidades, vas viviendo minuto a minuto, hora a hora, emociones que son, que jamás a lo mejor se te cruzan en tu cabeza. Entonces, hoy puedo hacer el balance de que, si el 5 de julio tenemos un resultado positivo, trabajaremos por el pueblo, todos juntos, porque, bueno, de la oposición del otro partido, también van a trabajar juntos en un Consejo Deliberante y en un Tribunal de Cuentos. Y si tenemos un resultado negativo, ya hemos ganado, porque todo esto que hemos hecho y que hemos movido en la localidad y que hemos hecho para todos los ciudadanos, ya está, o sea, ya ganamos ahora. Ahora, entonces, eso es lo que como ser humano tenemos que rescatar y capitalizar permanentemente. Todas las cosas buenas. Lo malo siempre va a estar, pero siempre de lo malo hay algo positivo, entonces tenemos que capitalizar siempre lo bueno. Bien, así que vos ya estás convencida de que, como vos decís, sea cual fuera el resultado, vas a seguir trabajando en esta función, por qué o desde el Ejecutivo o desde el Legislativo estás dispuesta a continuar con este camino que iniciaste el día que decidiste postular. Exactamente. Bien, a veces uno piensa, bueno, hay dos cuestiones muy importantes cuando uno conforma, por un lado, una lista que tiene que ver qué gente lo va a estar acompañando en este tipo de propuestas, y por otro lado, bueno, justamente la elaboración de propuestas que se ajusten a las necesidades de la localidad. ¿Podemos hablar de la lista y de las propuestas? Sí. Bueno, la lista, como todos sabemos, es una lista conformada por 20 personas, que el 50% es género femenino y el otro 50% es género masculino. Bueno, no fue fácil, no fue fácil. Hay pueblos, yo lo he observado, hay otros pueblos, bueno, que tienen más lista, las personas participan más libremente. En este caso no fue fácil, no fue imposible. Lo realmente bueno de la lista es que la gente que está ingresó, o sea, en la lista cuando uno le fue a hacer la invitación, ingresó para acompañarnos en este proyecto y nadie entró obligado, el que entró, entró porque quiso, porque así lo quiso y a nadie se le prometió nada, que generalmente es lo que suele pasar. Y eso es muy importante. Contar con un capital humano así es muy importante. Lo que sí, nosotros, las propuestas, si bien había una base de propuestas, porque, bueno, hay personas que ya vienen con las necesidades o inquietudes de los vecinos del pueblo, acá se fueron haciendo reuniones grupales con la gente que participa en la lista y con la gente colaboradora del partido. O sea, acá hay mucha gente que colabora y que no se ve y que no se escucha, pero, bueno, aportan su granito de arena. Entonces, bueno, nos juntábamos acá en la noche y en diferentes habitaciones armábamos los grupos mientras tomaban mate, tomaban café, cada cual decía de acuerdo a las necesidades que ellos veían en el pueblo que les gustaría que en el pueblo hubiese o se hiciera. Así fuimos haciendo toda la propuesta. Más, nosotros los domingos organizamos mateadas por sectores donde ahí la gente también pudo volcar todas las necesidades que tenían propias de ese barrio o de ese sector. Así que, bueno, fue un trabajo de hormiga, pero participaron todos. O sea, la propuesta no está hecha por mí. Si bien yo la represento junto con la lista de candidatos, está hecha por un grupo de más de 60 personas. Más todos los vecinos que han participado de las mateadas y, bueno, de las diferentes cosas que hacemos. Bueno, realmente las propuestas seguramente serán muchas y es difícil enumerarlas aquí, pero tal vez alguna que vos quieras destacar o que te parezca que es una que realmente te parece importante para la playosa. Acá una de las propuestas que es muy importante es el tema de las cloacas, que eso está como propuesta principal, el tema de viviendas, pero de diferentes planes de vivienda. Si bien acá hay planes de vivienda, a veces la gente no puede pagar la cuota del plan más el alquiler. Entonces hay que buscar diferentes planes de vivienda donde la persona pueda acceder a la vivienda, pero empezando a pagar cuando se accede. Porque los recursos económicos no llegan. Entonces, bueno, también hay muchas personas, mamás, que están solitas con sus hijos y, bueno, necesitan de su espacio también. Entonces, por eso hay diferencia en todo sentido, a nivel económico y a nivel familia. Hay muchas personas que están solitas, que no están en el hogar, pero quieren tener su lugar, su espacio, muy conscientes de su realidad como adulto mayor. Bueno, llegado el momento, iré al hogar y está bien que ellos lo puedan ver así y decidir de esa forma. Muchos chicos que, bueno, están empezando a formar su pequeña familia y que necesitan también de su espacio, porque a lo mejor en una casa conviven con sus padres o con los suegros y se les suma otra persona adulta. O sea, no es fácil la convivencia y, bueno, el tema de la vivienda sería muy bueno que estén los diferentes planes de vivienda. Otra cosa es el tema del pavimento en toda la localidad, el reordenamiento de lo que es el basural, el tratamiento de la basura, la activación en el parque industrial con la erradicación de algún emprendimiento o empresa. Acá se extraña mucho lo que es el 31 de diciembre en la plaza, donde participaban todos con un picnic a la canasta, por ejemplo. Bueno, y muchas cosas más. O sea, lo que nosotros queremos es que, a ver, las cosas que se están haciendo bien o que son buenas para el pueblo se van a continuar haciendo, se van a mejorar si hace falta y, bueno, se van a incorporar cosas nuevas o más propuestas. Bien, entonces, hay una serie de propuestas que algunas enumeraste, otras la gente las podrá conocer a través de la plataforma. Y, bueno, no sé si querés cerrar con algún mensaje final para toda la gente que te está escuchando de la playosa y también de la región. Bueno, en cuanto a la región, yo he trabajado en varios pueblos. En el Molle tuve la posibilidad, en Pozo del Molle, de trabajar tres años, que también he aprendido mucho y hemos compartido muchas cosas con las personas de ahí. También he trabajado en Arroyo al Bodón. Y acá en la playosa, o sea, la elección es algo más. O sea, nosotros tenemos que tomar la elección de un intendente, sí, es importante, es la persona que nos va a representar el pueblo, pero el mensaje acá a los ciudadanos en la playosa es que esto no sea una guerra. porque acá salís a la calle, no te saludan más, salís a la calle, me tocó bocino. Esto no es una guerra. Estas son dos propuestas diferentes y nosotros tenemos que enseñar o educar a las personas y a nuestros hijos a ver cuál es la propuesta que más conviene para todos porque acá, en este pueblo, estamos todos. está el que puede, el que no puede, el que puede más, está la diferencia de color, está el negro, el blanco, como le quieran llamar, estamos todos. No tenemos que discriminar a nadie, pero sí respetarnos, sí respetarnos. El 5 de julio son las elecciones, el 6, somos todos, estamos todos acá, o sea, no es que se van ahí un grupo de gente y va, no, seguimos todos juntos. La persona que le toque gobernar va a gobernar con parte del otro partido. Entonces, yo lo que pido es eso, o sea, que no haya ni odio, ni amenaza, ni miedo, o sea, que nos respetemos las ideas y trabajemos por el pueblo. Acá, el único que tiene que ganar es el pueblo. Bien, creo que como mensaje final es interesante. Sí, y bueno, y el tema de la boleta, que nosotros también lo vamos a estar explicando, si me permitís, yo voy a mostrar uno. ¿Cómo no? Aunque no es la boleta en color, porque ese día va a estar la boleta en color y un poquito más grande, nosotros vamos a estar al último de todo, porque no vamos pegado a ningún gobernador. Entonces, bueno, está la columna de voto de lista completa, ahí solamente ponga la cruz y está votando a todo el equipo de Juntos por la Playosa. Bueno, y que sea lo que el pueblo disponga. Bien, ustedes estarán asesorando para que la gente no se equivoque a la hora de votar, para que no se anulo el voto, ¿verdad? Exacto, porque el tema de la boleta es de acuerdo a las columnas donde pongan la cruz va a votar a una persona o a la otra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.